Miren esa obra de arte que acaba de hacer Diana, un candy can. Dice, hoy deja que Jesús sea el capitán de tu barca. Amén, permítele en esta semana llevar el timón y verás cómo te acompaña y dirige a través de la tempestad. Amado, hoy deja que Jesús tome el control de tu vida y verás los vientos en contra callarse para conducirte a puertos seguros y darte la victoria. ¡Feliz lunes! Amén. Amén. No sé, tengo el tomado como revolteado, no sé, como que no quiero nada, pero tengo hambre, entonces no sé, yo soy como media rara. Y me voy a hacer unos pancakes con esta harina integral. Déjame buscar una receta porque a veces ya sale como media rara, entonces voy a buscar una receta para hacerlo bien. No hay leche, mamá. ¿Por qué? ¿Ni carne hecho? Ay, Dios mío. No hay leche, señores. No hay leche. Yo no sé por qué estas cosas me pasan a mí. No entiendo. Nada, yo lo voy a hacer con agua, a ver. A ver cómo queda. Toma esta harina integral, yo no sé cómo vaya a quedar, porque ya tiene como que su amaldito. Yo le eché azúcar. Yo le eché azúcar, no mucha. Y aquí también va un huevo y vainilla y todo eso. Y yo le voy a echar un poco de aceite de coco para no usar mantequilla. Dejame echarle la vainilla, la vainilla. Tengo que echarle aceite de coco, pero miren cómo lo tiene el frío. Entonces tengo que derretirlo. ¿Por qué? Esto está frío. Bueno, esto está frío también, entonces no me vale de nada derretirlo. Pero vamos a intentar. Solo voy a usar una sola, como para mí nada. Así quedó. Vamos a ver. Yo creo que ya está demasiado para mí. Casi se me quema. Hoy mi desayuno es gourmet. Miren eso, miren qué obra de arte, miren. En realidad. Hay muchos shows, muchos cuentos, pero hay que probarlos. Llevo la hora de la verdad. Vamos a ver cómo está esto. Déjame probar otra vez. Está bueno. Brechero, sépanlo desde ahora. Yo soy una persona que no tiene mucha fuerza en los brazos. Entonces, este es un retazo para mí, subir esa maleta. Porque yo tengo que subirla arriba, donde hay una tabla, donde no la puede poner. Y se me hizo súper difícil. Aunque no lo creen en ese punto, yo estaba cansadísima. Mis brazos ya no dan para más. Mami, ayúdame. Y mami, siempre viene al rescate. Ella es como el Sportacus de... ¿Cómo que se llama tu muñequita? No me acuerdo. No, 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 no. Espérate que me va a tumbar. Pero tú tenías que meter eso más para allá. Espérate. Mami, ¡mami! No. ¿Ya te puedo empujar? No, no, porque se me va a decir. Y después ella habla de mí. ¿Era, sí que tú la vas a poner? Sí, ella no cabe parar. ¿Cómo te dijiste que no iba a parar? Sí, para allá, en el otro lado. Espérate, espérate. Hay un par de veces. ¡Vamos a parar el mismo te para así! ¡Cuáles! Hay que hidratarse señores, manténganse hidratados, beban mucha agua. Miren los dibujos que Diana ha dejado por toda la casa, miren. Ahí hay una casa de dulce. Ya me busqué el otro. En esta puerta dejó otro. En la puerta del baño. Y en la puerta de la habitación. Yo te digo a ti. Te falta uno también. ¿Para dónde tú lo vas a poner? En el closet. En el closet. No, pero... Perdona, te quiero. Esto traía sus tornillitos, pero hay aquí atrás, de cómo ponerlo. Primero hay que meter esto, hay que marcar, aquí dice que mete un lápiz, y lo marcas. ¿Por qué tú no te preparas, tú verás que no te preparas con la bolsa? Busca toda tu vaina. Perdió Elisei, Elisei no quiere ganar, y qué es lo que pasa. Elisei? Espera a ver el martillo, please. Hay que hacer como un hoyo, como un tarazo. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Es que eso se pone como un taladro, eh. Eso no va a ser para la pared. Ajá, eso se pone como un taladro. Es que eso tiene el de Guañangue, me parece a Diana. Ay, y ella está bañando. ¿Cómo es que tú vas a clavar eso de lado? Voltea eso así. No, es la escalera, niña. No, es la escalera. Espera, pléjame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú haces? ¿Tú no me diste a la voltear? No, jejeje. Pero no es así, molteala como estaba Ay, ya Ay, Dios mío Es una carpintera medio rara Mira cómo me quedó esa goma Y yo te lo agujé Ay, ¿ahora cómo tú va a entrar eso ahí? Mira tu matica, eh No, la falta de que tú lo estés metiendo al revés ¿Cómo al revés? Con la cosita para arriba, para abajo Yo digo lo de enganchar a los pocos No, no está al revés Está enganchando Ponlo ahí Ahí está dentro Está bien, eh Ahora lo sellamos Es todo hoyito Con todo tapón Para que se vea todo cool Todo chévere, todo bonito Ah, mira Mira qué bello Para contrataciones, ya ustedes saben La brechera ley Hace Trabajo en casa Trabajo en casa Quiere poner dos cositas ahí No sé si lo vaya a poner Ahora ponemos la chaqueta ahí Eso es algo de Rachel Que ella tiene que armar Pero ella va a pintar Ella va a pintar así cuando primero Entonces ¿Qué uno puede hacer? Ustedes han visto eso Me dice el niño Desde que tú no me quieren ¿Y qué yo puedo hacer? Qué bello, eh Sí Ahora sí tenemos donde engancharlo Tus guantes, tus cosas Otro gorro Que el habitante era La casa de Diana Pero ustedes tienen que guardar Para el de esos cubos Porque Solo son cuatro ¿Y cuánto es? Mira, es una suera Eso no tiene que estar ahí Y ya tengo Lo lo de quien Ya vienes Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Todavía está toda esa nieve acumulada Vean la basura ahí Esta está blandita Y esta Ahora sí se puede hacer El hola ¿Qué dice ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé, pero este patrano nunca nos queda bien, como así. Bien así que te digas, wow, qué bueno. El de T.A. y el de Thanksgiving sí quedó bueno. Pero ya yo me lo vine, como que no es lo mismo cuando te lo comes calentado. Porque yo no me lo comí el mismo día. Entonces, vamos a ver si este no queda mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos, Diana y yo, haciendo tareas en la sala ahora. Porque el internet no quiso llegar allá en el cuarto. Estamos aquí hoy. En el mueble de la sala. Vieron con mi rash. ¿Vas a ver? Una Sprite. ¿Y qué hay aquí? Yo compré como... Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Cuándula. Cuándula. ¿Cuándula? ¿Cuándula? Cuándula. Y chicharrón del pollo Como Sin hueso Frito más duro Guandula Y arrobrado Señora, ahora estoy yo aquí con asco Un asco Porque yo mordí uno de esos chicharrones con pollo Oye Sin hueso Yo mordí uno de esos chicharrones sin hueso Y voy a decir con pollo otra vez Y tenía un mal olor Pero un mal olor que ahora eso se me ha quedado O sea, ellos como que tenían, no sé No sé cómo era que tenían esas carnes, la verdad Pero tenía un olor a dañado O sea Ellos ligaron la, como que ligaron la carne Porque había un par de que estaban buenas Y otra que estaban, no Podería Y se veía la carne negra O sea Un asco La verdad Que ahora la comida me cayó mal Era un arco iris donde se refleja ahí en la pared Y así está la nieve Después de cinco días Y eso es lo que está desmayado Con todas las necesidades de los perros Y negro Súper congelado Y súper sucio Eso es un estorbo ahora mismo Señores, pero mira Estamos en el Familidor a la hora Otra vez Y miran la pijama Como la pusieron ahí Después que uno vino Pero estas son de hombre Estas no son de hombre No No sé Yo creo que estas son de hombre Son de hombre, ah bueno Aquí Son de hombre entonces Yo la veo en el lado de mujeres también Porque yo dije Porque yo dije Porque yo dije Nuestro motivo de salida Fue a comprar pan Y esa cosa que no tenemos aquí Pero cosa como básica Como para rápido Porque mañana vamos a la compra Del 24 De lo que vamos a usar El 24 de diciembre Para hacer la cena navideña Fíjense en la delicadeza Con lo que Diana agarre ese pan Señores Y a la última ahí Unboxing time Compramos Eso lo compró Diana Siempre sale con algo de ahí Pan Porque ya se acabó Marshmallows Para el chocolate Galletas Para el monte de las 5 Este de chocolate Y estas son de coco Pasta de dientes Queso Un velón Siempre paso trabajo Abriendo cosas Huele riquísimo Y es para El estrés Stress relief Y no sé A qué huele No lo dice Solo tiene unas cositas ahí Que yo no sé qué es Miren a ver si ustedes saben Y jabón Para lavar Detergente Y hay una cosa ahí Que es íntimo Que no tengo por qué enseñar Y ya Brecheros Voy a dejar este vlog hasta aquí Ya no voy a hacer más nada Ya he hecho demasiado el día de hoy Desde que yo termine De grabar este clip Me voy para meter para el baño Me voy para meter para el baño A bañar Porque cada vez que yo salgo de afuera Como que siento la necesidad De bañarme Y ya ustedes saben A eso voy yo ahora Hoy Hoy es el día más corto Que hay Y mira justamente Hoy entró el invierno 21 de diciembre Se va a hacer de noche Ahora A la 4 O sea a la 4 Siempre empieza el atardecer Pero ahora A la 4 Se está haciendo de noche Y al atardecer Pasó Hace rato A la 3 A la 2 Casi la 3 Estaba el atardecer Ahora va a anochecer A la 4 de la tarde Ustedes pueden creer Este país es loco Loquillo No se olviden De suscribirse A este canal Si no lo has hecho Aún Dale like a este video Si te gustó Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te vise Cada que yo suba Un video Y nos vemos mañana En el vlog Más número 22 Número poderoso Nos vemos